Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 14 de mayo del 2024. Esta mañana empiezo con dos noticias positivas. La primera es deportiva. La peruana Evelyn Inga ganó la medalla de oro en la prueba de 20 kilómetros de marcha femenina en el campeonato iberoamericano el 12 de mayo en Cuyabá, Brasil, según leo en Perú 21. Inga ya está clasificada para representar al Perú en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero la sigue rompiendo mientras se prepara para ello. Y la segunda noticia positiva es quizá más controversial porque dependerá de la posición que tenga uno sobre este asunto, pero me parece una buena noticia, al menos desde mi óptica, que los integrantes del nuevo directorio de la empresa estatal PetroPerú hayan recomendado a su Junta General de Accionistas, es decir, básicamente al Estado, que tomen la decisión de abrirse a la gestión privada. El presidente del directorio PetroPerú, Oliver Stark, dijo que, abro comillas, en las actuales circunstancias de un PetroPerú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento al Estado, cierro comillas. Leo esto en la República, que es un medio que ha tenido una posición pues en contra de la privatización y de apoyo a proyectos como la modernización de la refinería de Talara, que yo veo más bien como un gasto innecesario de recursos que pudieron utilizarse pues para mejores fines, como construir escuelas y hospitales, considerando que buena parte digamos los tuvo que poner el tesoro público a través de sucesivos rescates financieros a la estatal. En fin, PetroPerú no puede seguir siendo pues un barril sin fondo y por razones políticas ha venido eludiendo una y otra vez controles efectivos a su gestión. Ya es momento pues de tomar decisiones más drásticas y ojalá se considere seriamente la posibilidad de introducir algún nivel de gestión privada y de controles efectivos en su manejo. De otro modo va a seguir siendo pues un botín para los políticos de turno. Ok, vamos con las noticias del frente político. Carlos Morán, ex ministro del interior de la época de Martín Vizcarra, ha vuelto a cobrar protagonismo en los medios porque se ha visto involucrado en esta grave denuncia contra el abogado de Dina Boluarte, el hoy detenido Mateo Castañeda de que habría supuestamente presionado este último al coronel Harvey Colchado para que deponga la investigación contra el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. El papel que juega Morán en este embrollo es que fue testigo presencial de una reunión entre el abogado Castañeda y Harvey Colchado a finales de abril, una de varias hay que decir porque él mismo ayudó a coordinarlas por digamos que era por ser cliente de Castañeda, tenía contacto con él y también podía llegar pues a Colchado. Pues bien, en esa cita entre Castañeda y Colchado, Morán afirma haber escuchado como el primero le hizo ofrecimientos y pedidos indebidos al segundo. Una de las cosas que le habría pedido Castañeda a Colchado es información que pudiese incriminar al actual fiscal de la nación interino Juan Carlos Villena y al fiscal supremo Hernán Mendoza, que es quien investiga el llamado caso Rolex que involucra directamente a la presidenta Boluarte. Según Morán, Castañeda le dijo a Colchado que le había comentado a la presidenta que su verdadero enemigo no era Colchado sino que eran los fiscales Villena y Mendoza y que contra ellos había que tomar acción. En opinión de Morán, lo que estaba buscando Castañeda en última instancia era coaccionar a Colchado, amenazándolo de manera no tan velada de pasarlo al retiro si es que no se alineaba con el gobierno. Pero dice Morán que al haber hablado después con el propio Colchado se dio cuenta de que éste estaba interviniendo como agente encubierto, es decir, siguiéndole la cuerda a propósito a Castañeda para ver si proponía algo indebido, como de entender Morán que efectivamente hizo. El exministro del interior también cuenta que Castañeda lo citó a una reunión en su estudio a finales de marzo en la que participaron la propia presidenta Boluarte y su hermano Nicanor y que le avisó él a Colchado de esto para ponerlo en sobreaviso. En esa reunión la presidenta se quejó del trabajo de Colchado, dijo que estaba cometiendo un abuso con su hermano Nicanor y que el caso debía ser archivado. Morán refiere que en ese momento llamó por altavoz a Colchado y éste, siguiendo pues con su dinámica de agente encubierto, señaló que el caso de Nicanor podía archivarse en tres meses si es que no había pues una prueba concreta en su contra. Morán ha dicho que esa reunión fue tensa y que sintió que el objetivo de la presidenta fue mandarle pues un ultimátum a Colchado para que deje de investigar a su hermano. Hay que recordar aquí que Castañeda en su defensa ha acusado a su cliente o ex cliente Morán de haber sido parte de una entre comillas emboscada en su contra, cosa que Morán niega pues afirma que sólo está contando los hechos tal cual ocurrieron. Dicho ese paso también, ayer empezó la audiencia para definir si se aprueba o no el pedido de prisión preventiva que se ha presentado contra el ex asesor de Patricia Benavides, Miguel Girao, y otros involucrados en el caso de lo que el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, FICOP, considera una presunta organización criminal de hasta 24 personas encabezada por la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides. Uno de los paralelos que se puede hacer entre los casos de Dina Boluarte y Patricia Benavides es que ambas parecen haber ido más allá de lo debido o más allá de lo legal para proteger a sus respectivos hermanos, la jueza Enma Benavides en el primer caso y Nicanor Boluarte en el segundo. Hay por otro lado un tema que se ha estado discutiendo bastante en las redes sociales y es la aparición de una fotografía en la que se ve a los ex asesores de Patricia Benavides, Miguel Girao y el hoy colaborador eficaz Jaime Villanueva, con el fiscal José Domingo Pérez, en lo que parece ser pues una celebración con sus parejas y varias gotellas de vino ocurrida en noviembre del 2018 en lo que sería el domicilio de Villanueva. No he visto todavía que Pérez haya hecho un descargo sobre esta foto, no muestra la imagen en sí nada ilegal, pero se le está pidiendo explicaciones a Pérez porque él declaró públicamente que no tenía una relación cercana con Villanueva y que no había tenido con él este tipo pues de interacciones más de tipo social. Sus palabras textuales fueron, abro comillas, que yo haya departido momentos particulares en privado, no, cierro comillas. La foto revelada por el programa de Milano Leiva en Willax parece pues evidencia en sentido contrario. Paso a otra noticia, el Ministerio del Interior informó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales que ha iniciado una, entre comillas, investigación exhaustiva sobre la contratación por parte del propio Ministerio de Raúl Díaz Pérez, el ex alcalde de Comas entre 2019 y 2022 y ha llegado al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Esto luego de una denuncia periodística revelada el pasado domingo en el sentido de que Díaz Pérez obtuvo en marzo del 2024, poco más de un año después de dejar la alcaldía de Comas, un contrato como asesor legal del Ministerio del Interior por un total de 30.000 soles, aunque el propio Díaz ha aclarado que sólo cobró 10.000 antes de ser, de dejar voluntariamente el cargo. Durante su periodo como alcalde de Comas, Díaz Pérez había empleado al hermano de la presidenta como gerente general del municipio. De acuerdo con Díaz Pérez fue, entre comillas, invitado a trabajar en el Ejecutivo a través de un correo electrónico y defendió su contratación señalando, abro comillas, soy un profesional que ha trabajado 15 años en el Parlamento, he trabajado como asesor en el Congreso de la República, he sido alcalde durante cinco años, cierro comillas. El comunicado del Ministerio del Interior aclara que a la fecha Díaz Pérez no cuenta con alguna modalidad contractual vigente en el sector, lo que no aclara la comunicación es cuáles serán los alcances de esta investigación y cuál es el plazo, digamos, para hacer públicos sus resultados. Por otro lado, una subcomisión especial del Congreso aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo de nombrar a Pedro Cartolín como Contralor General de la República. La designación fue aprobada con cinco votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones y ahora será evaluada por la Comisión Permanente. Si también es aprobada en esa instancia, pasará al Pleno para una última votación. De superar todas esas votaciones, Pedro Cartolín reemplazará al economista Nelson Schack como Contralor General de la República. Cartolín fue propuesto para este cargo por el gobierno y la resolución que oficializa su nominación lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte, del primer ministro Gustavo Adrián Sen y de los ministros de Economía y Finanzas y de Defensa. El pasado viernes asistió Cartolín a esta subcomisión parlamentaria y negó haberse reunido con la mandataria. También rechazó que Mateo Castañeda, abogado de Boluarte, hoy detenido, como les comentaba, haya incidido en su postulación. Además, negó también tener relación con algún partido político. ¿Por qué es tan importante el cargo de Contralor General de la República? Pues porque se trata de la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. La Contraloría tiene como tarea supervisar, vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Dicho en sencillo, debe evitar pues que las entidades estatales hagan un uso malverse en fondos, digamos, o hagan un uso indebido de los recursos del contribuyente. Dicho ese paso, veo por otro lado que el Poder Judicial ha ordenado reponer a María Carguajulca como Procuradora General del Estado. Ella fue destituida durante el gobierno de Pedro Castillo. Lo que está pasando en la Procuraduría es un zafarrancho porque el gobierno de Dina Boluarte logró destituir de manera irregular a Daniel Soria, del cargo de Procurador General, y mantener en ese lugar a Javier Pacheco, con quien se siente aparentemente más cómodo. Pero ahora Pacheco va a tener que dejarle la silla a Carguajulca. Otra noticia muy importante del Congreso, que seguramente Ale Costa va a desarrollar más en el podcast económico, es que la Comisión de Economía aprobó ayer una propuesta de reforma del sistema de pensiones, que ahora deberá ser debatida y luego aprobada o rechazada por el Pleno. El dictamen acumula 59 proyectos de ley que proponen, digamos, que habían presentado varios congresistas y propone crear el sistema integral previsional peruano a partir de la reorganización en cuatro pilares de los sistemas que existen actualmente, es decir, el Sistema Nacional de Pensiones o la ONP, el Sistema Privado de Pensiones o las AFPs y programas sociales como Pension 65. El primer pilar es el no contributivo, que busca otorgar una pensión y cubrir los gastos de sepelio de aquellas personas en situación de pobreza que no pueden aportar lo suficiente para una pensión. El segundo pilar es el semicontributivo, donde se busca que el Estado complemente los recursos necesarios para financiar una pensión mínima para los afiliados de la ONP o de las AFP. El tercer pilar es el contributivo, donde se pagarán pensiones acordes con los aportes en ambos sistemas. Y por último está el pilar voluntario, que incentiva a los afiliados a realizar aportes adicionales para mejorar su pensión futura. El proyecto también plantea que los trabajadores independientes tengan que aportar para una pensión y propone la creación de la pensión por consumo como parte del pilar voluntario, de modo que el 1% de la suma de todos los comprobantes de pago emitidos con el DNI de los afiliados, con un tope de 8 UITES o 41.200 soles, perdón, puedan ser depositados en su fondo. Reformar el sistema de pensiones es un asunto importantísimo después de la seguidilla de aprobaciones de retiros por parte del Congreso que han ido más bien en el sentido de destruir ese sistema. Finalmente veo en el comercio que la Comisión de Ética del Congreso aprobó denunciar de oficio a la congresista Isabel Cortés, más conocida como Chabelita, por haber utilizado ella recursos del Parlamento para hacer actividades proselitistas en pro de crear un nuevo partido político, como se reveló el fin de semana en un programa dominical. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día para comentarles sobre lo siguiente. Si uno ve los temas que han sido tendencia en las redes sociales en los últimos días, encuentra cosas como vacancia o golpe de Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Desde un sector de la opinión pública han salido pues algunos comentaristas a decir que lo que se ha revelado sobre Dina Boluarte en los últimos días es muy grave y que la justicia, o que ya justifica, digamos, promover una moción de vacancia por incapacidad moral permanente y un eventual adelanto de elecciones. Desde el lado contrario o antagónico de la opinión pública, que curiosamente se traslapa con lo que, digamos, con quienes antes pedían exactamente lo mismo, pero para Pedro Castillo se dice más bien que estos intentos de vacar a Dina Boluarte y de adelantar elecciones son, entre comillas, golpistas. Yo tengo, como ustedes saben, una posición en contra de que se relativice la condición de última ratio que debe tener una figura como la vacancia presidencial, que ni siquiera es que se haya pensado originalmente como un tipo de destitución presidencial, sino que es una figura distinta. Pero sucede también que el artículo 117 de la Constitución, que establece las causales por las que sí se puede destituir a un presidente, es demasiado restrictivo, en mi opinión, porque ni siquiera es que considere, por ejemplo, casos como los de corrupción. La vacancia se ha convertido, por tanto, en la práctica en un mecanismo que cubre la insuficiencia del artículo 117 y yo encuentro o no encuentro del todo inadecuado que eso se haya dado, porque por un lado hemos tenido, pues, que darle salida constitucional a casos de presidentes en funciones que han cometido actos muy graves, como el de Pedro Castillo. Ahora, recuerden que siempre les digo que cuando evaluamos la legitimidad de un presidente en funciones hay que considerar dos cosas. Una es la legitimidad de origen, es decir, si un presidente llegó al poder por la vía correcta, y la otra es la legitimidad de ejercicio, es decir, si está ejerciendo ese poder de acuerdo a ley. Yo pienso, y estamos aquí, por supuesto, en el terreno de lo debatible, que un presidente sobre el cual pesan sospechas graves de corrupción no debe ser vacado por las meras sospechas, no debería ser así de fácil, porque sí hay un valor en proteger la institución presidencial y garantizarle estabilidad frente a imputaciones que están todavía, pues, en estado muy incipiente. Salvo, por supuesto, que haya flagrancia o pruebas indubitables, en cuyo caso lo que correspondería, pienso yo, es una renuncia presidencial que debería propiciar el Congreso o el reclamo de la gente en las calles. Pero hay un asunto que considerar aquí y es cuando un presidente o una presidenta, enfrentada a crecientes sospechas de actividades posiblemente delictivas, toma acción para obstaculizar las investigaciones en su contra, es decir, obstruye a la justicia, con medidas que pueden ser visiblemente autoritarias, como amenazar o mandar a amenazar de manera no tan velada al policía que la investiga, o ser descubierta pues en un intento de desaparecer pruebas o cosas por el estilo. Porque fíjense, la protección que hay sobre quien ejerce como presidente busca darle estabilidad a la presidencia, pero no busca excluir a esa persona de tener que responder a la justicia si eso corresponde. En el caso de los delitos no mencionados en el artículo 117, esto simplemente se difiere a cuando esa persona deje de ser presidente. Pero, digamos, si esa misma persona aprovecha la inmunidad que le da el cargo para destruir pruebas o para encontrar maneras de salvarse, de ser investigada y procesada y eventualmente declarada culpable, no porque no haya cometido un delito, sino porque simplemente quiere evitar tener que rendir cuentas a la justicia, entonces está traicionando aquí el sentido de la constitución, que no es dar la inmunidad por siempre a quien ejerce la presidencia. Por eso es que es muy grave lo que está pasando con Dina Boluarte, puntualmente en lo que respecta a las acciones que está tomando para obstruir a la justicia. Debe advertirse aquí que en este aspecto, como comentaba en mi columna del sábado en el comercio, Dina Boluarte parece un calco de Pedro Castillo porque estaba haciendo exactamente lo mismo que su predecesor. Yo no estoy diciendo que haya que vacar la mañana, pero sí estoy diciendo que todas estas acciones de aparente obstrucción a la justicia son demasiado graves como para dejarlas pasar y sí podrían llegar a constituir, a medida que avancen las investigaciones, sustento para decir que lo que ha hecho la presidenta es suficientemente serio como para pensar que no merece seguir estando protegida por un manto de inmunidad que ella misma ha puesto en riesgo con sus propias acciones. La obstrucción a la justicia es pues una razón válida para que un presidente pierda su legitimidad de ejercicio. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.